Buenos días, soy Carmen Arbues, exalumna del Instituto Príncipe de Viana. Cursé en rama ciencias, opción B creo que era, desde el año 87-88 al 91-92. Quería felicitar a Minsti por su 175 aniversario y también a todo el profesorado, alumnado, en especial a aquellos con los que compartí aquellos años. Y me gustaría recordar, bueno, profesores que tuvimos, la Landa, el Vélez, y en particular a mi profesor de Historia. Iba por ciencias, ya había elegido ciencias, pero aquellas clases se disfrutaban un montón, su forma de corregir exámenes. Y recuerdo sobre todo que había terminado ya el curso, las clases no eran obligatorias, había como unas clases que eran opcionales. Los que habíamos dejado alguna para septiembre, teníamos que, bueno, que no queríamos dejar alguna para septiembre, teníamos que estudiar ese mes de junio. Y él se ofrecía dar unas clases voluntarias, de aquella época que en Historia siempre se quedaba un poco como en el aire, porque nunca se llegaba, que era pues desde un poquito antes de la República, pasando por la dictadura hasta la transición, hasta lo que era principios de los 90. Y él se ofreció a darlas. Y tengo un muy buen recuerdo de aquellas clases. Entonces, que nada, que ahí donde estés, que un beso. Y nada, que un abrazo para todos. Que espero que vaya todo bien.